Lima y UTC jugado en Cajamarca. Ahí está, vamos con las imágenes del partido. Con este empate. Alianza Lima se vio un equipo algo partido, ¿no? Sí, ojo que... El tema de la cancha hace que no se vea buen fútbol, en realidad. Sí, está en muy mal estado. Sí, ojo, sí, es el sintético, ¿no? El problema es que el sintético es tan malo, ese sintético creo que es el peor de todos, el sintético que yo he podido ver es tan malo que te obliga a los jugadores a hacer transiciones rápidas también, a tener un juego mucho más vertical, que es lo que hizo Alianza Lima. Sí, Alianza le jugó con una línea defensiva adelantada, incluso tuvieron que retroceder porque les ganaban mucho las espaldas. Exacto, varios contraataques, contragolpes de UTC Cajamarca como esta que estamos viendo con Gaspar Gentile, que tuvo varias, así, iguales o parecidas a esta, que agarraban mal parada la defensa de Alianza Lima, ¿no? Sí, Alianza en verdad desperdició en muchas ocasiones, por eso es que el sinsabor de, al final del partido, entendieron de que tenían que haber aprovechado las que generaron, ahí está la mano de Werner, clarísima, fue un mal arbitraje de Bruno Pérez. Sí, dos penales, uno a favor de Alianza, uno a favor de UTC que no se cobraron. Pero vale, tuvo varias polémicas, tuvo varias, incluso tarjetas que debió haber sacado, incluso fuentes, hay que reconocer, que debió ser expulsado. Sí, está mal cuando un árbitro quiere ser protagonista, los protagonistas son los jugadores, los que están en la cancha, los equipos, los 22, entonces creo que por querer ser protagonista, Bruno Pérez se equivoca, hace un muy mal arbitraje, toma muy malas decisiones, cortaba mucho el juego también, entonces... Incluso esa jugada también de Salomón, también es polémica, ¿no? Hay varias polémicas. Y cuando hablamos de muchas polémicas, te dice que el arbitraje no estuvo bien. Sí, definitivamente fue un arbitraje polémico de Bruno Pérez. Creo que en ese partido hay niveles importantes, individuales de Alianza Lima, por ejemplo hablábamos de y discutíamos y... ... ... ...